¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, Kate Middleton está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Mira que se está hablando que si de Rose Hamburg y tal, al final ya sabéis que lo más importante en la vida es la salud. El resto de cosas son secundarias, todo tiene solución, menos lo que ya sabéis, menos la muerte. Y en este caso, Kate Middleton se tiene que preparar para esa quimioterapia que se estaría dando. Y un psicólogo de Informativo 3.5 ha estado hablando sobre este asunto. Vamos a ver exactamente la clave para que Kate Middleton pueda superar este trance, esta etapa, que esperemos que sea lo más corta posible o se le haga lo más corta posible. Y la clave para esa, precisamente, es poder superar este trance de quimioterapia. Y son algunos consejos que pueden servirnos un poco para todos si algún día, por desgracia, tuviéramos que vernos abocados a tener que pasar por esto. Así que mi gente, comenzamos. Bueno, es un artículo que está bastante bien porque, insisto, creo que viene muy bien para todo. Incluso, aunque no lo pasemos, que ojalá no lo pasemos nunca, incluso puede servirnos bien también para, oye, si lo pasa a alguien cercano, el hecho de saber cómo lo debe de pasar psicológicamente, cómo preparado, despreparado mentalmente debe de estar, ¿no? Bueno, Kate Middleton, cómo debe prepararse a nivel psicológico y afrontar el impacto de la quimioterapia, ¿vale? Siempre se suele decir, ¿no? A grosso modo, hay que intentarse el positivo. Eso es principal, ¿no? Como que estamos hiperconectados, el cerebro y cuerpo, y que si no estás por la labor, como que todo empeoraría, ¿no? Bueno, los príncipes de Gales manifestaron recientemente que están extremadamente conmovidos por la calidez y el apoyo del público, agradeciéndose incluso la privacidad que se ha dado. Yo realmente este comunicado que hicieron no me lo termino de creer. Privacidad, privacidad. Lo que se dice privacidad no han tenido, pero bueno. Así como agradecido por la comprensión de su petición, bueno, lo que estaba diciendo de privacidad. Tras anunciar que Kate Middleton sufre ese diagnóstico de cáncer, desde el pasado viernes 22 de marzo, la esposa del príncipe Guillermo afronta uno de los momentos más complicados de su vida, someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva rodeada por sus seres queridos, su marido, y esto le ha pillado también con sus tres hijos pequeñitos, ¿no? Con lo cual, bueno, se hace todo un poco más complicado. Es verdad que el más pequeño, por suerte, ya no es un bebé, pero sí que es complicado. Es complicado porque al final no quieren que te vean vomitar, no quieren que te vean con mala cara, no quieren que te vean desmayarte, no sé, cositas que pueden suceder, ¿no? En este tipo de proceso. Bueno, encontrar apoyo en las personas más íntimas es algo fundamental para los pacientes oncológicos, tal y como explican a informativos Cecilia Martín Sánchez y Marina García Fuentes, codirectoras del Instituto de Psicología, Psicod en Madrid y Alicante, expertas que dan la clave sobre la situación actual de la duquesa de Cambridge a nivel psicológico y que, insisto, esto nos puede servir, pero ya no solo por si pasamos por esto o algún familiar pasa por esto, sino cómo nos debemos de tomar cualquier tipo de enfermedad a la hora de superarlo, porque la mente juega muy malas pasadas y en ocasiones si estamos preparados y es mejor estar positivos a tomarnos la vida ya de por sí como, no, no, ya me ha tocado y ya estoy jodido, ¿no? O sea, es que es peor. Bueno, el deterioro y la posible pérdida de cabello será muy duro para Kate Middleton. Fijaros que, aunque dicen que para la mujer es peor, porque la mujer suele tener el pelo largo, suele tener un pelo, o sea, digamos que el hombre, pues bueno, alguna que otra vez, raro es el hombre que no se ha cortado el pelo mucho, ¿no? Y está prácticamente rapado, pero yo creo que es duro para los dos. Pero sí que es verdad que para la mujer siempre el hecho de tener un pelo frondoso, largo, poder peinarte, que es algo que le suele gustar mucho en general a las mujeres, pues sí que es verdad que es muy duro el hecho de poder perder, bueno, la bonita cabellera que luce, ¿no? Bueno, la princesa de Gale, como su brillo en el comunicado que hizo entrar en shock a Reino Unido, se encuentra actualmente en pleno tratamiento. Su principal objetivo es centrarse en la recuperación y a pesar de mostrarse fuerte todos estos años, el proceso será difícil, Kate ha mostrado gran capacidad de resiliencia desde que se casó con el príncipe, ha sabido adaptarse a su papel como princesa y a sus responsabilidades, cualidades que son positivas a la hora de afrontar el diagnóstico, pero el tratamiento de quimioterapia con el desgaste físico y psicológico que conlleva y con la posible pérdida del cabello, símbolo de feminidad y juventud, bueno, básicamente lo que estaba diciendo antes, será muy duro para ella, explica Cecilia Martín. Es verdad que no sabemos qué tipo de quimioterapia tiene, el Rey Carlos III ya también lleva un tiempo dándosela y por ahora no se ha cortado el pelo y no se le ve que se le esté cayendo la última imagen que recuerdo de él cuando fue a una de las misas y también para la Commonwealth subió un vídeo en el cual se le veía todavía con el pelo, con lo cual al ser preventiva quizás no se esté dando una quimioterapia tan dura, quizás, no lo sé, dependerá de la decisión que hayan tocamado a los médicos. Pero en fin, evidentemente a lo que se refiere a las psicólogas, que bueno, que puede ser un palo muy duro, ¿no? Bueno, la duquesa de Cambridge de 42 años siempre se ha mostrado ante los medios con una actitud impecable, una mujer elegante y sofisticada, el deterioro a causa del tratamiento de cáncer es duro para cualquier persona, pero para una mujer con una vida tan mediática es peor, evidentemente que lo pase uno en su casa y no salga y no se le vea mucho, pues bueno, son varios meses malos que tú vas pasando, pero claro, ella sabiendo que tiene una cámara detrás de la puerta de su casa a la espera de que salga y de captar una imagen con un pañuelo en la cabeza o a ver cómo está, evidentemente no es plato de buen gusto, ¿no? Sobre todo, como está diciendo aquí el artículo, ¿no? Ella que, bueno, que le gusta estar elegante, estar mona, para ella pues quizás sea más duro que para el resto de personas que somos anónimas, ¿no? Es una mujer que guarda con discreción su vida personal. Además, por tanto, las especulaciones sobre su salud que han intentado frenar con su petición de privacidad suponen una intromisión a su intimidad y un estrés añadido que no beneficia a su recuperación. Y esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Todo lo que genere estrés, ansiedad, malestar, malos pensamientos, normalmente pues al final es verdad que pasa factura a la hora del tratamiento y que se hace todo más difícil, ¿no? Marina García, una de las psicólogas, como decíamos, destaca que para las personas normalmente cuando reciben el diagnóstico es muy difícil contarlo a sus seres queridos. Apenas tienen energía, se lo cuentan cuando digieren la noticia. Sin embargo, a Kate apenas le ha dado tiempo porque la presión social quería respuesta. Es decir, ha facilitado la información sobre su salud sin haberla asimilado, sin saber este dato. Muchos criticaban la tardanza de explicar lo que ocurría en un escenario bronco para cualquiera. Para entender la punta marina a otras psicólogas, solo tenemos que pensar en un momento de nuestra vida donde lo hemos pasado mal. querríamos contarlo al mundo entero, simplemente buscar el apoyo y el consuelo de las personas íntimas y sobre todo, ¿no? Que pase, que pase, ¿no? Es, bueno, me ha pasado esto malo, que pase porque quiero olvidarlo, porque no quiero... Y es ahora como que la prensa lo está obligando, ¿no? Bueno, di algo, cuenta, ¿no? Bueno, Kate podría estar pendiente de qué estado de ánimo muestra sin libertad para bajones. Kate Middleton ha tenido que hacer frente a teorías conspiratorias sobre su estado de salud y sigue puesta a comentarios tras haber revelado sus diagnósticos, según las expertas, que se cometen públicamente los datos sobre su salud de una persona la hace sentir más vulnerable, ¿no? Al final, el hecho de que sepan cosas íntimas tuyas y que las tenga hablando en público, es como que te hace sentir pequeñito, ¿no? Como, uff, no puedo tener ni mi privacidad en mi intimidad, ¿no? Porque se muestra su intimidad de manera forzada. Lo mismo ocurre con los rumores que circularon de una posible crisis matrimonial por el tema este de Rose Hamburg y tal, como si hubiera tenido una relación desde el año 2018-2019 con esta chica, hasta el día de hoy se estaba hablando, ¿no? Si me pidieran consejo los príncipes de Gales, les diría que cuantas menos noticias lean sobre ellos, mucho mejor. O sea, esto lo extrapolo a todo. Es decir, yo, por ejemplo, como youtuber, claro que leo todos los comentarios que me suelen llegar en redes sociales, en el canal de YouTube, pero es cierto que no me voy a ciertos canales si sé que se está hablando de mí, porque no tengo la necesidad de pasarlo mal, y aunque lo llevo bien, pero no me hago mala sangre. Pues esto es igual. Ellos deberían no estar leyendo absurdeces, porque se va a decir de todo, y lo mejor es eso, que no se les haga llegar por parte de los amigos y los familiares, no les hagan llegar ese tipo de noticias. Al igual que yo siempre he pedido que no se me pase noticia cuando hablan mal de mí, pues porque no tiene sentido. Todo lo que sea a mala fe no tiene sentido. Otra cuestión, que se haga una crítica constructiva. Pero bueno, vamos con este tema. Precisa Cecilia Martín, que cuanto menos lean mejor, que asegura que el facilitar más información sobre cualquier ámbito solo haría crecer las especulaciones, es decir, que mutismo absoluto, con lo cual en teoría lo estarían haciendo bien, aunque yo creo que siempre informar de vez en cuando, cada cierto tiempo, de cómo va el tratamiento. Creo que además en teoría todo va a ir bien, parece ser desde tanto tiempo y tal y cual. Yo creo que esto cortaría al contrario las especulaciones. Pero bueno, en fin. No obstante, es consciente de que para ello es muy difícil mantener el equilibrio entre sus responsabilidades públicas y su vida privada. Para la psicóloga, lo más complicado ahora para Kate es que no pueda afrontar la recuperación de un modo natural. Puede que tenga que estar pendiente de si su estado de ánimo es el más idóneo para los demás. La falta de naturalidad y espontaneidad y el miedo de aluvión de comentarios aumentará su ansiedad. Cuando, por ejemplo, tenga que acudir o aparecer en un acto público, puede preguntarse, ¿tengo que mostrar siempre una actitud de fortaleza y optimismo? Es decir, o sea, ¿se tiene que forzar ella a estar bien pese a que internamente esté fatal? ¿Tiene que hacer un papel que no le conviene en ese momento? Porque realmente no lo está así. Al final va a sufrir por ello, ¿no? Es necesario que se sienta libre para tener bajones de ánimo y que disponga de gente de confianza con quien desahogarse, con quien quejarse, con quien se pueda sentir libre para llorar o mostrar su miedo a la evolución de la enfermedad. Precisa Cecilia, que entiendo que, como dice esta psicóloga, yo entiendo, o también además, que se va a desahogar incluso ya no solo con sus familiares y amigos, que parece ser que desde hace tiempo lo está haciendo, sino también con alguien que la esté tratando psicológicamente para ver cómo lo lleva. Es la futura reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, Marina, la otra psicóloga, agrega en este sentido que la incertidumbre por no saber cómo se va a desarrollar la enfermedad suele correlacionar con un cuadro de ansiedad y esta probabilidad se acentúa sin además, si además hay que responder a una presión social que es lo que precisamente le estaría pasando, ¿no? Bueno, el apoyo de Guillermo y el Rey Carlos III, la Princesa de Gades, puede ser crucial. Bueno, el hecho de que el otro día hiciera un comunicado, y aquí terminamos, ¿no? El hecho de que hiciera un comunicado el otro día y dijera que el apoyo de mi marido, yo creo que cortaba todas las especulaciones sobre Rosambury, el apoyo de mi marido, no fue frío, no fue fría, como por ejemplo en alguna ocasión lo ha sido el Rey Felipe diciendo la reina Leticia, ¿no? Como refiriéndose a una persona ajena, una tercera persona que no tiene nada que ver con él. Mientras que Kane Middleton se refirió a Guillermo como mi marido, es un gran apoyo para mí, con lo cual ahí, para mí, ¿eh? Cortó las especulaciones sobre el tema del amante de Rosambury, que no significa que no haya estado con él alguna vez Rose, pero sí que es cierto que a día de hoy, que era lo que también se estaba especulando, parece ser que no. Sí que es verdad que un experto en Casa Real, además amigo de él, ya dijo que tuvo una ofera en su momento, pero que a día de hoy, para mí, con esas palabras, creo que Harry, o sea, perdón, William en este caso se estaba portando bien y estaba apoyando a Kate en su recuperación y además que no estaría con Rosambury a día de hoy. Aparte era todo muy rocambolesco, estamos hablando de que Rosambury también tiene sus hijos, tiene su marido, también de Casa Real, y esto ya era, no sé, esto ya casi era peor lo que lo de Jaime del Burgo con la reina Leticia, ¿no? Un poco increíble. Bueno, en fin, vaya Semana Santa que estamos teniendo, ¿no, mi gente? No sé si se escucha la lluvia, espero que no, pero bueno, lo que hay esta semana es así, espero poder al menos entreteneros con mis vídeos y mis directos, y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.